Buenos días a todos, les agradecemos por estar acá este sábado, estamos en el último encuentro del curso de secretos de psicofarmacología del capítulo de Psiquiatras Jóvenes, AP. Hoy la última clase va a estar a cargo del doctor Marcelo Setcovich, el doctor Marcelo Setcovich para aquellos que no lo conocen es médico-psiquiatra, es jefe del Parlamento de Psiquiatría de INECO y director médico de INECO, es ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y es el actual vicepresidente de la AP, así que le agradecemos muchísimo al doctor por estar acá con nosotros, hoy nos va a hablar sobre los secretos de la práctica del tratamiento del trastorno bipolar. Así que bueno Marcelo te damos la palabra para que puedas comenzar, les pido por favor a todos que silencien los micrófonos, después vamos a dar lugar a un espacio para preguntas, cualquier cosa si es necesario nos volvemos a conectar con el mismo link. Bueno, muchísimas gracias Marcelo. Gracias Julieta, gracias a todos por estar presentes, es un placer, y esto forma parte del ciclo de actividades pedagógicas que diseñamos con Ricardo, con la Comisión Directiva de la AP para este año. Déjenme ver. La clave, quiero pasar algunas cuestiones, la clave del diagnóstico del trastorno bipolar es el diagnóstico. Siempre me gusta empezar con esta referencia a una publicación que hizo Eduard Vieta con Barcia sobre la que tal vez sea la más precoz descripción clínica del trastorno bipolar en la literatura médica, aún en un momento previo al cual la clínica psiquiátrica se hubiera formado como disciplina. Es notable que este médico, Andrés Piquer, en el siglo XVIII, pudo detectar en dos reyes españoles la presencia de un trastorno bipolar muy característico. Y es muy interesante leer el libro, si lo consiguen, porque las descripciones que hacía Piquer son muy precisas y lo que es muy interesante es que Piquer, en este libro que es del 1700 y algo, ya intuye que la manía y la melancolía eran síntomas emergentes de un mismo trastorno. Es realmente una joya que nos regaló Vieta que encontró. Para nosotros la historia del trastorno bipolar básicamente comienza aquí con el aporte de Emil Kreppelin, que tiene como antecedentes los aportes de la psiquiatría francesa, de Falret y Bailarget sobre la locura circular y la locura a doble forma, no todas las cosas que ustedes conocen muy bien. Nosotros creemos que es importante señalar que el trastorno bipolar no es una enfermedad de la mente, sino que es una condición sistémica que produce un impacto muy significativo en la vida de quienes las padecen y sus familiares. Es una condición crónica y recurrente y se encuentra entre las 10 condiciones de mayor impacto sanitario en el mundo. Y tiene lo que yo llamo una carga sistémica, no en el sentido de la terapia sistémica, sino una carga sistémica en el sentido de ocupar todo el sistema humano. Por la cronicidad de las asociaciones del ánimo, por la gran tasa de comorbilidades médicas y de comorbilidades psiquiátricas. Y porque en el otro lado, en muchos casos, produce deterioro cognitivo. Aunque tengo que mencionar que muchos de ustedes estarán bastante embelezados por la hipótesis de la neuroprogresión del trastorno bipolar, pero eso es un tema que está bajo discusión. A los que les interese el tema, los remito a los trabajos de Sergio Estregilevich sobre este punto, la revisión crítica que él ha publicado, donde con un análisis muy minucioso de la información, pone en tela del juicio, con datos propios, incluso el concepto de neuroprogresión. Y por otro lado, sabemos que es una enfermedad con un altísimo impacto familiar, laboral, social y vocacional. Hay una constelación de fenómenos clínicos y psicopatológicos que nos tienen que hacer pensar en el trastorno bipolar, porque el secreto del tratamiento del trastorno bipolar comienza con el diagnóstico. Entonces sabemos que en ese sentido ocupa un lugar preponderante en la historia familiar de trastornos bipolar, incluyendo trastornos esquizofácticos. El deterioro en el funcionamiento psicosocial, la creatividad pronunciada, ya aquí señala que la creatividad está presente en forma diluida en las personas con trastorno bipolar y que si bien no todas las personas con trastorno bipolar son creativas y productivas, este fenómeno conductual, este fenómeno humano está sobre representado si uno toma a las personas con trastorno bipolar como muestra y tenemos muchos ejemplos de personas con trastornos bipolar sumamente productivas. Hay un punto que es importante que es el antecedente del diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad en la infancia es un dato sumamente relevante porque es cada vez más evidente que esta comorbilidad iría más allá de una mera casualidad, sino que podría haber efectos patoplásticos e incluso genéticos compartidos entre estas dos condiciones. Y por otro lado, sabemos que el uso y abuso de sustancias es un fenómeno también sobre representado en las personas con trastorno bipolar. Entonces, sabemos que hay una serie de elementos que nos tienen que hacer pensar. Los cambios en los ritmos circadianos, las oscilaciones del ánimo y la reactividad afectiva, la habilidad afectiva, la ansiedad y la presencia, el antecedente de la presencia de síntomas depresivos, hipomaníacos o mixtos subsindrómicos o subumbral, junto con los síntomas disociativos. Desde hace un poco tiempo contamos por primera vez con datos epidemiológicos veraces que nos dicen que la prevalencia del trastorno bipolar en nuestro medio sigue más o menos los datos internacionales y sabemos que el trastorno bipolar involucraría, si tomamos las formas mayores, un 3.5% de la población. Esto es Lifetime Prevalence, es la posibilidad de que una persona desarrolle la enfermedad. Estos datos son coincidentes con datos internacionales y es bueno saber que tenemos datos locales. El primer punto que quiero destacar es que la principal forma de presentación del trastorno bipolar es, como sabemos, la depresión bipolar. Este trabajo muy interesante de Mali expresa que, si bien el estado de ánimo elevado de la manía y la hipomanía es el rasgo distintivo del trastorno bipolar, es cada vez más evidente que la depresión es el afecto predominante de esta condición. Es decir, tenemos que saber que las personas con trastorno bipolar se van a presentar y se van a presentar sobre todo a la consulta fundamentalmente durante episodios afectivos de tipo depresivo y que las consultas por cuadros hipomaníacos son raras, primeras consultas por cuadros hipomaníacos son raras, y son menos raras las intervenciones por episodios maníacos por su carácter más profundamente disruptivo sobre el funcionamiento de las personas. Entonces, siempre es bueno repasar, y los años pasan y estos datos originales de Gaemi se persisten, es cuándo tenemos que pensar que este episodio depresivo que estamos observando se corresponde con una depresión en el contexto de un trastorno bipolar. Y en este primer punto sabemos que los episodios que son breves y recurrentes son indicativos de depresión bipolar. Otro fenómeno que es en forma llamativa, persistente y frecuente de observar en la depresión bipolar es el fenómeno de wear off o resistencia terapéutica, o mejor dicho, la pérdida de la eficacia. Son dos fenómenos diferentes. El trastorno bipolar suele presentarse con este típico formato doctor, usted es mi salvación, porque ya he visto a cinco psiquiatras, me han tratado varios episodios depresivos, me dan cada vez un antidepresivo nuevo, los he probado todos, respondo transitoriamente y luego de algunas semanas o meses recaigo. Esa es una forma de presentación. La otra forma de presentación, aunque sea raro, es la depresión resistente, que debería ser motivo de otra charla. Con frecuencia las personas con trastorno bipolar se presentan como cumpliendo los criterios de depresión resistente, es decir, episodios depresivos que no responden en forma plena a dos o más algoritmos de tratamiento antidepresivo. Otro rasgo característico de la depresión bipolar es la atipicidad, que tiene que ver con la famosa tríada de reversión neurovegetativa. La depresión bipolar suele tener como característica hipersomnia en vez de insomnio, aumento de apetito en vez de anorexia y aumento de la actividad sexual en vez de disminución de la libido. Esto suele ser así, no es una regla fija. Por otro lado, un fenómeno que ha señalado mucho a Kiskal y que lo señala también de alguna forma Leonard en sus trabajos, en su clasificación, la reactividad del humor. La reactividad del humor se refiere, el antagonismo de la reactividad del humor sería la tenacidad afectiva que vemos en las depresiones de características más de tipo unipolar. La reactividad del humor se refiere a esta transitoria elevación del ánimo que ocurre en el trastorno bipolar. Solemos verla, por ejemplo, en los pacientes cuando los familiares nos dicen, mire doctor, estuvo toda la semana en cama, pero el sábado lo vinieron a visitar los primos y se levantó, estuvo con ellos y la verdad que no se notaba que estuviera deprimido. Esta reactividad del humor. La otra cosa en la cual suele verse la reactividad del humor, que esto lo señalaba muy bien Leonard, es que las personas con trastorno bipolar son, en forma característica, responden a la intervención psicoterapéutica aunque sea transitoriamente y es el paciente que llega a la consulta y se retira un poco mejor de lo que entró, cosa que no pasa en forma característica en las personas que tienen internazidad afectiva que es más típica de la depresión unipolar. Los cuadros psicóticos, las depresiones psicóticas son también indicativas de bipolaridad, son datos que son indicativos. La depresión postparto, uno debería pensar que tiene que pensar en un trastorno bipolar hasta que se demuestre lo contrario. Y la otra cosa es la edad de comienzo. El inicio juvenil, con episodios severos que requieren internación, conductas suicidas y síntomas psicóticos, siempre nos tiene que hacer pensar en un trastorno bipolar. Otra cosa que no está listada aquí y que es de enorme importancia, es el antecedente heredofamilio. Cuando uno encuentra en una persona que cursa un episodio afectivo de corte depresivo, sobre todo si es una persona joven, y tiene un antecedente en un familiar de primer grado, hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha todo lo que hace. Decía que cuando una persona consulta por un episodio bipolar y vemos antecedentes en familiares de primer grado, siempre tenemos que pensar en el trastorno bipolar. En este sentido, es muy interesante este estudio que todos ustedes deben conocer, que es el estudio BRIDGE del grupo de Angst. Ustedes saben que Jules Angst es como un prócer del estudio de la bipolaridad, una persona que llega a los 90 años y todavía sigue produciendo. Y él realizó este estudio, en el cual estudió la prevalencia y las características que tienen los trastornos bipolares depresivos en personas con episodios depresivos mayores. Entonces, con el objetivo de determinar la frecuencia de los síntomas de bipolaridad latentes, estudiaron en más de 5.000 adultos la frecuencia de síntomas de trastorno bipolar, por un lado, según los criterios del DCM, y por otro, utilizando especificadores que desarrolló el propio Angst, que son breves episodios de humor elevado o irritable o de aumento de energía, con tres síntomas del clúster B de hipomanía del DCM, y que trajeran consecuencias, consecuencias en el cambio inequívoco en el funcionamiento, el deterioro del funcionamiento, los comentarios, y hospitalizaciones, sin un requerimiento de la duración mínima de los episodios. Esto es muy importante porque los famosos cuatro días surge de un consenso individual y no hay datos que verifiquen que la duración de los episodios hipomaníacos implica el punto de corte de los cuatro días es importante. Hay estudios que demuestran que hay un continuo de producción y de duración de los síntomas hipomaníacos. Y las conclusiones fueron que estos especificadores permitían detectar un 31% adicional de trastorno bipolar en personas que consultaban por episodios depresivos mayores. Es decir, buscando elementos sutiles. Y que dentro de los indicadores más valiosos, fíjense ustedes, desde la historia familiar, el curso cíclico de la enfermedad y el estado clínico del paciente, donde uno debe buscar los indicadores de mixturación. Esto es datos muy importantes en el cual se ve el fenómeno de viraje. Y claramente, en la depresión bipolar, síntomas emergentes de manía asociados con el tratamiento de antidepresivos son característicos de la depresión bipolar. Es decir, no siempre el paciente hace un viraje completo, sino que lo que aparece son síntomas transitorios. Dentro de los especificadores, no me voy a detener esto, pero el punto es el siguiente. Hay un paper de Kenneth Kendler, en el cual habla de la capacidad, de la fidedignidad del DCM-5 para describir al trastorno bipolar. Y claramente, él hace una comparación con los datos históricos de la clínica de la depresión y los trastornos del ánimo. Y él señala que el DCM no describe fehacientemente los trastornos del ánimo, pero sí es muy eficaz para identificar las personas que los padecen. Y así es donde yo digo que la utilización sistemática de los especificadores de curso del trastorno bipolar y relacionados son de gran importancia para que tengamos una descripción más rica de nuestros pacientes y no nos quedemos con que cumple los criterios mayores. Yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo, cada vez que evaluamos y diagnosticamos a un paciente, de utilizar los especificadores, porque eso le da mucha importancia, le enriquece la descripción clínica. Una pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué no se incluyeron los indicadores de riesgo del trastorno bipolar en el trastorno depresivo mayor en el DCM-5, los antecedentes familiares, todos los que mencionábamos recién? Esto es solamente una pregunta y es para ustedes una lista de chequeo para que ustedes tengan presente siempre que encaren el diagnóstico de un episodio depresivo mayor. ¿Cuál es la idea? De que siempre que uno encara el diagnóstico de un episodio depresivo mayor, la sospecha del trastorno bipolar tiene que estar latente y uno tiene que tomarse el trabajo de por lo menos chequear estos rasgos clínicos. Existe la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz del trastorno bipolar y este es un tema que se está discutiendo. En las intervenciones precoces en bipolaridad comparadas con la esquizofrenia llegaron un poco más tarde, pero existen ya protocolos que permiten buscar e identificar síntomas de bipolaridad latente en personas con sintomatología atenuada. ¿Por qué? Porque sabemos que el diagnóstico bipolar es precedido por un largo tiempo en el cual se produce una serie de manifestaciones psicopatológicas inespecíficas que aparecen mucho antes desde que aparezca el primer síntoma de manía o de hipomanía. Entonces tenemos, por ejemplo, cualquier síntoma psicopatológico. Y aquí hago una mención especial de los síntomas de ansiedad y sobre todo de las crisis de pánico. No es raro el paciente con trastorno bipolar que nos dice, en general, en psicopatología, el paciente que nos dice todo comenzó con un trastorno de crisis de pánico hace 15 años atrás. Cada vez más pensamos que en las crisis, los episodios de pánico, son un trastorno en sí mismos, pero que en muchos casos son un signo de alarma psicopatológica inespecífica y con frecuencia son el heraldo que anuncia otras manifestaciones psicopatológicas posteriores, incluyendo al trastorno bipolar. Aquí tenemos también la existencia de inestabilidad subclínica del estado de ánimo y recordar que episodios depresivos, lo que decíamos hace un ratito, episodios depresivos completos antes de los 20 años siempre suelen ser un antecedente frecuente en los pacientes hasta que debuta el primer episodio maníaco o hipomaníaco. Por eso se han desarrollado una serie de criterios que se denominan bipolar at risk o personas en riesgo de tener trastorno bipolar. Ahí básicamente estamos en personas que tienen entre 15 y 25 años que cumplen criterios para alguno de los siguientes durante los últimos 12 meses. El primer grupo son los pacientes que tienen manías subumbrales que son sujetos que han tenido por lo menos dos días consecutivos pero menos de cuatro de un humor elevado, expansivo o irritable de forma anormal o persistente. Y si el síntoma es la irritabilidad son tres. Puede ser autoestima exagerada, disminución de la necesidad de dormir, locuacidad o presión de la palabra, juga de ideas, suferencia subjetiva y pensamientos acelerados. Esto es un dato muy importante para indagar los estados mixtos. Esto lo decía siempre Atanasius Cocopoulos, los pensamientos acelerados no siempre se presentan como una logorrea hipomaníaca, sino que frecuentemente se presentan bajo una subforma de rumiación con una vivencia subjetiva de taquipsiquia molesta. Por eso, Cocopoulos hablaba de pensamientos agolpados, de la sensación de que el pensamiento se agolpa, me acuesto y no puedo parar la cabeza. La distraibilidad y la agitación franca o el aumento de la actividad dirigida a objetivos. Este es el primer grupo. El segundo grupo son las personas que tienen, como decíamos, en los últimos meses, síndromes depresivos y rasgos ciclotímicos. Cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor y además tienen como rasgos premórbidos un temperamento o rasgos ciclotímicos. Síntomas depresivos, hipomaníacos, eventualmente de características subumbral que no han producido mayor impacto en el funcionamiento de la persona y que sí indican, son indicadores de una inestabilidad longitudinal del estado de ánimo. El tercer grupo son, y este es muy importante, esto es muy parecido a los grupos de personas en riesgo de esquizofrenia, que son personas que tienen depresión, cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor en sujetos de 15 a 25 años, pero que además tienen el rasgo genético, el riesgo genético, la carga familiar. Siempre decimos que un joven de 20 años con una depresión mayor, sobre todo si es grave con riesgo de vida y con síntomas psicóticos, si tiene un antecedente heredofamiliar de trastorno bipolar, uno debería asumir que esa persona padece un trastorno bipolar. por eso decimos siempre que el tratamiento del trastorno bipolar empieza por el diagnóstico y el diagnóstico es, yo siempre me acuerdo mi profesor de medicina interna en el Instituto Lanario, el profesor Mordeglia, siempre decía con respecto al tromboembolismo pulmonar, cuando uno piensa, él decía esto, cuando uno piensa en el tromboembolismo, por ahí anda. Bueno, esto es algo parecido, cuando uno piensa en la bipolaridad, debe haber algo por ahí cerca. Y tal vez ayude para corrernos de la idea de la bipolaridad franca con episodios maníacos o hipomaníacos completos, en pensar en la inestabilidad longitudinal del estado de ánimo como parámetro clínico evolutivo a tener en cuenta para estos diagnósticos. en el doctor Pérez Algortes, un investigador uruguayo, publicó este Family Index que sería como un ranking de bipolaridad en trastornos afectivos. Y es como un puntaje que él sugiere, hicieron un par de trabajos donde demostraron que el puntaje funciona, elementos clínicos que uno debería ir sumando en la familia que son proxys de la bipolaridad. Por supuesto están primero las conductas suicidas, los antecedentes con el abuso de sustancias, las hospitalizaciones psiquiátricas, la depresión y por supuesto con una carga muy significativa los antecedentes familiares de trastornos bipolares humaníacos. es decir, él propone un espectro de síntomas en la familia que nos tienen que hacer pensar en la bipolaridad de esta persona que nos está pensando. Ubiquémonos siempre en esto, las personas que nos están consultando por depresión mayor. Cuando una persona consulta con un cuadro maníaco el diagnóstico ya está hecho y eso simplifica nuestro trabajo de alguna manera, digamos, por lo menos el trabajo diagnóstico. Entonces, en el modelo longitudinal, ustedes saben que el modelo de los trastornos de riesgo que ya han cumplido 25 años se desarrolla a partir de la década del 80, a partir de los desarrollos neurobiológicos que permitieron demostrar que la esquizofrenia en este caso es una enfermedad del desarrollo cerebral. Entonces, esto indujo a muchos investigadores con esta idea absolutamente sencilla que es si esta enfermedad fue producida por algo que actuó mucho antes de que la veamos, tenemos que ir a buscar a estas personas antes de que se enfermen. Entonces, hay una serie de elementos que empezamos a jugar y que empiezan a formar parte en algunos protocolos de protocolos de indicadores de riesgo en lo que se denomina medicina de alta precisión. Uno debe ir a buscar estos elementos como si fuéramos a constituir indicadores de riesgo para entender que la bipolaridad ocurre en un momento dado pero que hay una serie de indicadores preclínicos complicaciones obstétricas de deterioro funcional el trauma infantil la alta percepción del estrés el traumatismo craneoencefálico la historia familiar como hemos dicho y que eso esas personas paulatinamente van entrando en lo que denominamos sujetos de un talto riesgo antes de que se produzcan en forma completa las manifestaciones del trastorno bipolar. un aspecto muy importante que yo considero que debe ser evaluado en el trastorno bipolar a todo lo largo de su tratamiento es el concepto de generación de estrés. El concepto de generación de estrés es un elemento que la doctora Constance Hammond desarrolló para la depresión y básicamente en la depresión ella señala una serie de distorsiones cognitivas y conductuales que favorecen estresores medioambientales que a la postre determinan la aparición del episodio depresivo. En el trastorno bipolar tenemos una serie de elementos de suma importancia que generan estrés. La inestabilidad afectiva produce por ejemplo un enorme impacto vincular. Todos sabemos que la historia afectiva de nuestros pacientes bipolares suele ser tormentosa. Por otro lado la inestabilidad afectiva produce el fracaso aspiracional. Nuestros pacientes bipolares jóvenes todos los años empiezan en la universidad o en el colegio o lo que sea con mucho entusiasmo y luego los ataca un episodio depresivo y vuelven a fracasar. Este fracaso aspiracional vocacional es muy frecuente. Por otro lado las personas con trastorno bipolar tienen tendencia a tomar riesgos por ejemplo riesgos financieros lo cual aumenta las dificultades financieras y esto genera incertidumbre. Y todo esto es un círculo vicioso en el cual la propia patología aumenta los niveles de estrés porque las personas con trastorno bipolar construyen un entorno más inestable más generador de incertidumbre y eso favorece la inestabilidad global del trastorno bipolar. Vamos a pasar esto porque los trastornos mixtos serían básicamente lo que queremos señalar es que este trabajo de Coco Paulus es que los famosos síntomas superpuestos que se excluyen en el DSM para el diagnóstico del trastorno bipolar con estado mixto que son justamente la agitación la irritabilidad y la leabilidad afectiva lo que torna que sea casi imposible detectar un estado mixto y lo que predice Coco Paulus en este estudio es que si nos atenemos a estos criterios del DSM 5 se nos van a escapar muchos estados mixtos entonces tenemos que tener en cuenta que la eliminación de los síntomas superpuestos que enuncia el DSM 5 para producir un síntoma un cuadro mixto tal vez no sea una buena medida ¿sí? El curso bipolar tiene un inicio precoz con muchos casos empezando antes de los 25 años y en general sabemos que el primer episodio se divide mitad y mitad en episodios maníacos o depresivos es una enfermedad como decíamos recurrente y persistente y la aceleración de los ciclos es un fenómeno que ocurre en algunas personas pero no en todos y ocurre sobre todo al principio sobre todo en el trastorno bipolar 2 la forma de presentación lo venimos diciendo en el trastorno bipolar es la depresión mayor ¿sí? Y los episodios pueden ser gatillados por eventos estresores ambientales y ojo con esto porque con frecuencia los eventos estresores ambientales en el trastorno bipolar no son de índole negativa sino que son de cualquier característica que induzca alguna alteración en mis ritmos y existe un concepto aquí que tenemos que tener en cuenta que en el trastorno bipolar es muy frecuente como causa de estrés y desestabilización que es el estrés ligado a logros a objetivos es la persona que está en la universidad o en el colegio o en el trabajo y empieza con una actividad nueva o empieza con turnos cambiantes y la necesidad de cumplir un objetivo nuevo hace que se acelere y termina produciendo la desestabilización no es un estresor negativo en sí mismo por eso decimos que los estresores pueden ser gatillados o pueden ser espontáneos hay un deterioro funcional significativo en las personas con trastorno bipolar en forma acumulativa sobre todo las expectativas de las personas con trastorno bipolar suelen ir disminuyendo a lo largo del tiempo y sabemos que el riesgo de suicidio y la reducción de la expectativa de vida son muy significativas las personas con trastorno bipolar viven en promedio entre 10 y 15 años menos que la población general y esto se debe no solamente al suicidio sino a una altísima incidencia de enfermedades cardiovasculares como principal causa el ciclado rápido recordemos que fue descrito por Danner y Fibb en 1974 que son 4 episodios en un año la idea es señalar que cuando uno se toma el trabajo de llevar un registro y llevar un registro minucioso de la evolución anímica en el paciente bipolar es mandatorio cuando uno revisa las cartillas es mucho más frecuente de lo que uno cree y también sería un fenómeno dimensional evolutivo la inestabilidad cíclica sería un fenómeno que se va instalando en forma progresiva en los pacientes entonces yendo al tratamiento del trastorno bipolar los pilares básicos son en primer lugar el diagnóstico temprano lo más precozmente que lo podamos detectar es mejor porque vamos a instrumentar las medidas terapéuticas más adecuadas una farmacoterapia basada en evidencia y aquí es donde nosotros recomendamos el uso concienzudo de las guías de consenso la psicoterapia individual sobre todo la psicoterapia de tipo cognitivo comportamental y no olvidemos el importantísimo rol de la psicoeducación individual y familiar en las personas con trastorno bipolar esto es de gran importancia porque está absolutamente demostrado que los pacientes y las familias psicoeducadas tienen una evolución más satisfactoria que las que no la hacen y por último combatir el estigma es muy importante tener presente que las personas con trastorno bipolar son sumamente estigmatizadas los amigos se alejan los jefes los juzgan mal y es altamente probable que una persona con un trastorno bipolar que tuvo ausentismo laboral por un episodio maníaco o depresivo tenga dificultades al volver a su trabajo y se encuentre en una situación desventajosa siempre citó el caso de una paciente mía bipolar que en su trabajo su jefe terminó poniéndola en una vía muerta de progresión laboral por lo cual tuvo que terminar pidiendo su jubilación por incapacidad porque terminaron una persona que era sumamente eficiente terminaron poniendo por la repetición de los episodios que no fueron ni tantos ni tan graves en un escritorio frente a una pared sin prácticamente asignarle tareas lo cual tuvo un efecto devastador sobre su autoestima y sobre su evolución global ¿sí? Perdón te interrumpo un segundo porque quedan menos de dos minutos para pedirles que reingresen con el mismo link para poder terminar con la charla y poder hacer las preguntas disculpame que te haya interrumpido ¿ya se nos fue el tiempo Julieta? Sí, sí estamos en tiempo bueno vamos rápidamente a repasar esto quiero recordar que la farmacoterapia del trastorno bipolar tiene como eje fundamental los estabilizantes del ánimo que ustedes conocen muy bien que los antidepresivos cumplen un rol secundario y que los antipsicóticos de segunda generación han venido a ocupar un lugar preponderante sobre todo en el tratamiento de la depresión bipolar que es sin lugar a dudas en el dolor de cabeza del psiquiatra moderno entonces sí me gustaría mostrar esto que es cómo debe ser sabemos que el eje central del tratamiento de trastorno bipolar es el tratamiento estabilizante y siempre la pregunta es ¿cuál es el rol que tienen los antidepresivos en la depresión bipolar? entonces se ha publicado este grupo de trabajo de de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolados liderado por la doctora Pacchiarotti que es las recomendaciones las 12 recomendaciones de qué hacer y qué no hacer con los antidepresivos en el trastorno bipolar básicamente la idea es siempre el tratamiento tiene que ser combinado con un estabilizante hay un viejo paper de L'Oreal Schuller de hace unos cuantos años atrás que señaló que hay un grupo de pacientes bipolares que toman antidepresivos y que si lo suspenden recaen otros tips tienen que ver con evitar la monoterapia con antidepresivos en el trastorno bipolar tipo 1 y en la fase depresiva del trastorno bipolar 1 y 2 con síntomas nucleares en pacientes que inician un tratamiento antidepresivo tenemos que hacer un monitoreo muy estrecho de los síntomas maníacos o hipomaníacos y eso implica un contacto permanente con los pacientes y si el paciente tiene historial de viraje evitar los antidepresivos pacientes muy inestables con historial de switch o ciclado rápido evitar los antidepresivos estados mixtos el primer objetivo siempre es controlar la agitación en pacientes con preeminencia de estados mixtos evitar los antidepresivos discontinuar los antidepresivos se parece en los estados mixtos ¿julieta me están siguiendo o qué pasó? sí, sí, sí estamos todos ah, perfecto y dentro de los que de los que se privilegian son los evitar los duales ¿sí? vemos ven la faxina desde la faxina son tricíclicos son medicamentos que deberían ser evitados ¿sí? y recordamos el uso de las guías de consenso uno no puede recordar todo esto de memoria por eso yo siempre yo personalmente tengo estos cuadros particularmente de las guías de consenso que son las que referimos aparte como hay un argentino como coautor las usamos nosotros que es Gustavo Vázquez esto es de gran utilidad porque fíjense el tratamiento de la manía es por ahí más intuitivo pero el tratamiento de la depresión bipolar es siempre más complejo y recordar todos estos pasos todos estos esquemas es de enorme importancia en la actualidad el gold standard del tratamiento de la depresión bipolar son los estabilizantes como la demotrigina asociada con getiapina o la acidona o asociar el litio entonces mi recomendación es utilizar siempre las guías y recomendar aprender a utilizar el litio perderle el miedo al litio porque es sin lugar a dudas el estabilizante del ánimo más potente y siempre es bueno recordar este litiómetro porque estudios que se hicieron recientemente hay un famoso metanálisis de Sophie Frangu de hace unos 5 o 6 años han mostrado que en el mantenimiento sobre todo los niveles de litemia que necesitamos son menores a los que hemos siempre utilizado en tratamiento de mantenimiento de tratamiento bipolar litemias dentro de 0,6 y 0,8 parecieran ser suficientes y por encima de 0,8 no sería mucho lo que ganamos salvo en el caso de que estemos tratando un cuadro maníaco en el cual si buscamos litemias más altas y con esto termino para que nos quede tiempo para algunas preguntas si les parece ¿te parece bien Julieta? Perfecto Marcelo bueno muchísimas gracias vamos a habilitar el chat para preguntas para que vayan enviando sus dudas o comentarios respecto de la charla yo Marcelo aprovecho agradecerte por un lado y por otro preguntarte tu experiencia respecto de estos grupos de riesgo los pacientes que tienen episodios depresivos y antecedentes familiares de trastorno bipolar o episodios depresivos recurrentes ¿cómo trasladás vos esto a la terapéutica? perdoname me repetís la pregunta te preguntaba por aquellos pacientes por ejemplo que tienen episodios depresivos o episodios depresivos recurrentes y que tienen un antecedente familiar de trastorno bipolar ¿cómo trasladás esto a la terapéutica? que tu experiencia de la terapéutica en los pacientes si vos me trasladás con el calvinizador en general cuando en el paciente con alta recurrencialidad y con carga familiar de inestabilidad longitudinal del estado de ánimo no sé si estoy todavía con pantalla compartida no no me ven tampoco porque no tengo la cámara la cámara prendida ah perdón perdóname Julieta este en en general lo que lo que hacemos es iniciar con un estabilizante del ánimo hemos tenido buenos resultados con Adamo Trigina y usamos mucho la combinación la Adamo Trigina que te apina recordamos el estudio Sequel y otros más en los últimos tiempos se ha incorporado la Luracidona y bueno en ese sentido seguimos las guías de tratamiento pero te diría que básicamente el abordaje inicial es ese Muchas gracias acá hay una pregunta de Damián Pascinato que dice ¿Qué fármacos recomienda en el tratamiento del trastorno de pánico o TAC asociado al trastorno bipolar? Muy buena pregunta muy buena pregunta porque depende de la severidad yo te diría que dado que trabajo en un entorno privilegiado y tengo un equipo de terapeutas cognitivos comportamentales altamente entrenados lo que primero suelo hacer es psicoterapia cognitiva y desde el punto de vista farmacológico solemos privilegiar primero las benzodiazepinas después en muchos casos utilizamos la ketiapina por sus buenos efectos sobre la ansiedad sobre todo más que nada la ansiedad generalizada y solamente cuando estamos absolutamente convencidos de que el tratamiento estabilizante del estado de ánimo ha logrado un margen mínimo de seguridad introducimos un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina con mucha cautela y con un seguimiento muy estrecho de la posibilidad de viraje buenísimo acá José Miguel Vilaprado Santana dice si está asociado trastorno bipolar y epilepsia qué pautas de tratamiento da gracias saludos adecuado bien sí es una condición que está asociada y a ver sabemos que la depresión fundamentalmente es un fenómeno psicopatológico muy frecuente en la epilepsia hay un grupo de pacientes que padecen trastorno bipolar y padecen epilepsia en los cuales es bastante difícil establecer cuál es la relación causal suponemos que alguna relación causal hay en ese caso siempre partimos de la base de que el tratamiento de la epilepsia debe ser privilegiado y vamos a tratar de elegir el mejor tratamiento antiepiléptico que logre la mejor estabilización anímica y eso va a depender mucho de la polaridad prevalente del paciente una situación problemática es el paciente epiléptico con trastorno bipolar y polaridad prevalente depresiva en el cual la respuesta antiepiléptica con la motrigina no es óptima y otros fármacos como el ácido valproico por ejemplo son muy buenos que son por ahí más eficaces para el tratamiento de su epilepsia en ese caso con respecto a los pacientes con polaridad prevalente depresiva no suele ser tan bueno para estabilizar el ánimo con lo cual a veces es difícil y en todos los casos con frecuencia el tratamiento del paciente comórbido con epilepsia es un tratamiento farmacológico complejo ¿cuál es el tratamiento más adecuado según su experiencia para reducir la disfuncionalidad que genera la inestabilidad del estado del ánimo interepisódica? bueno no es mi experiencia sino es lo que dicen las guías de consenso sin lugar a dudas el mejor estabilizante del ánimo el que produce la mayor estabilidad interepisódica es el carbonato de litio y cuando es instrumentado en forma precoz y cuando la respuesta es buena suele ser el más eficaz después es según cada paciente teniendo en cuenta la respuesta terapéutica y nosotros yo le doy mucha importancia a la polaridad prevalente hacemos un esfuerzo para tratar de determinar la polaridad prevalente porque el paciente con polaridad prevalente depresiva va a responder mejor a una combinación de la motrigina y ketiapina el paciente con polaridad prevalente maníaca va a responder bien al ácido valproico haciendo la salvedad de que en virtud de datos que tenemos últimamente el ácido valproico en mujeres en edad gestacional debería ser una cosa que deberíamos tener por lo menos en revisión crítica porque son preocupantes los datos de trastornos generalizados en desarrollo en la exposición intrauterina del ácido valproico entonces haciendo además del ovario poliquí típico y todo eso y el sobrepeso pero hay que mirar mucho la polaridad prevalente yo siempre recuerdo en este punto para que no se sientan acomplejados con los tratamientos complejos que tienen sus pacientes bipolares hace muchos años el grupo que llevamos siempre al Congreso Internacional de la Sociedad de Trastornos Bipolares y el primer simposio del Congreso ahí en Pittsburgh que lo dirigía nada menos que Michael Teis tenía este título que nos quedamos todos mirando ¿podemos tratar a nuestros pacientes bipolares con menos de 5 medicamentos? esa era la pregunta del simposio de los expertos todos dijimos lo mismo bueno no estamos tan mal parados entonces y es lo que dice con mucha frecuencia el abordaje farmacológico del trastorno bipolar es complejo y antes de cuestionar el tratamiento hay que saber que hay que estar en la cabeza del psiquiatra anterior que lo vio el paciente y entender que las cosas no siempre son tan fácil como nosotros creemos muchas gracias Marcelo acá Andrea dice felicitaciones clarísimo como siempre la pregunta es igual ¿qué hacer en bipolares y embarazos? bueno las cosas van cambiando yo te digo lo que hago yo Andrea la llamo Eliana Marengo no lo dudo se ha convertido en una subespecialidad sabemos que el ácido alproico es un fármaco que debería evitarse lo ideal es cuando podemos planificar el embarazo cuando las personas pueden realmente actuar en forma adelantada y prepararse para su embarazo y si la decisión de la pareja es discontinuar el tratamiento farmacológico hacerlo en tiempo y forma recordar que hay una tendencia muy grande a reconocer que a veces el tratamiento con carbonato de litio no debe ser interrumpido que es mejor que no sea interrumpido y que por otro lado la lamotrigina ha bajado de los niveles de riesgo de un nivel inicial muy muy marcado por la posibilidad de individuera palatina ahora los datos muestran que es menos peligrosa y lo que nos preocupa más es el Steven Johnson del recién nacido pero este es es una una condición que requiere una consulta especializada y realmente tenemos un par de expertos en Buenos Aires yo digo Eliana Marengo porque es la persona de mi confianza pero no lo dudo la llamo Eliana es una persona deberían tener una charla con ella ¿han tenido? porque realmente se ha dedicado en los últimos años a estudiar particularmente ese tema perdón no sé si me escuchan la hemos puesto a Eliana Marengo como presidente del capítulo de Mujer y Psicopatología claro sí y acá Ricardo dice que va a dar una charla al respecto más adelante buenísimo 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 no se pierdan esa charla bien después acá preguntan ¿qué tratamiento recomiendan cicladores rápidos? cicladores rápidos aparentemente habría que mirar las guías de consenso pero ácido alproico y antipsicóticos atípicos y evitar los antidepresivos el litio sigue en un lugar marginal con respecto su eficacia en cicladores rápidos lo cual bajo ningún punto de vista significa que si el paciente está bajo tratamiento con carbonato de litio hay que suspenderlo no en todo caso lo que va a haber que hacer es potenciarlo y lo que sabemos es que el ácido alproico tiene buenos datos carvancepina menos la motrigina menos y probablemente la segunda opción va a ser la incorporación de un antipsicótico atípico probablemente ketiapina o lanzatina o luracidona pero luracidona no tiene datos en ciclado rápido acá Sabrina Pérsico pregunta su experiencia de eficacia con la luracidona versus ketiapina la motrigina y algunas características clínicas que haga que usted elija uno u otro hola ¿qué tal? quería invitarlos a hola hola ¿se escucha Julieta? sí, sí, sí se escucha bien bueno yo tengo buena experiencia con los dos esquemas tengo muy buena experiencia con la motrigina ketiapina realmente hemos visto muy buenas respuestas y mi experiencia con la luracidona es buena hemos tenido cuando los pacientes responden responden muy bien y rápido es sumamente eficaz en la depresión bipolar el único inconveniente que es cuando produce acaticia esto es muy molesto y con mucha frecuencia la tenés que suspender pero es un fármaco que siempre lo tenemos al alcance de la mano porque es sumamente eficaz en la depresión bipolar y hasta acá Simena Zagués del capítulo de Psiquiatras Jóvenes pregunta sobre su experiencia en la utilización de caliprasina y las ventanas cero todavía cero no aprobé lo único que te puedo decir es que estuve charlando mucho con Gustavo Vázquez que allá en Canadá la busan y tiene muy buena experiencia y los datos son aparentemente muy buenos justamente en depresión bipolar así que sí vale la pena probarla yo sabes que todavía no la he probado hace poco que salió y no he tenido oportunidad una última más considera el espectro de Aquiscal y si se podrían usar estabilizadores en cualquiera de los trastornos del espectro dice Mauricio yo considero el espectro de Aquiscal creo que el aporte del concepto de espectro bipolar es un aporte de Aquiscal que va a quedar independientemente de que eso no esté reflejado en los manuales diagnósticos nosotros lo utilizamos como marco de referencias y siempre que pensamos que estamos frente a una persona con un trastorno del espectro bipolar privilegiamos el tratamiento estabilizante el ánimo sobre cualquier otra cosa y en general los resultados confirman que es el mejor abordaje posible Bueno muchísimas gracias Marcelo te agradecemos por tu tiempo Gracias a ustedes un placer excelente y les pido disculpas por la vez anterior que no hubo un problema no hubo forma de compartir la presentación No, no hay ningún problema muchísimas gracias y gracias a todos